De Diego Danza, esto que dice. Y yo quiero saber, ¿dónde están los martinistas, los martinistas? Ay, déjame decirte, che, ha llegado a mi vida en el momento, ¿sabes? Oye, déjame decirte que, ha tenido mi mundo y todo lo ha cambiado Porque no me dio muy bien en cosas del amor Y a mi corazón, alguien se lo entregué Pero lo volví a hacer, y todo se logró Ay, para fin llegar A ponerme loco el corazón, como yo soñaba Pero sí, que no me dio muy bien en cosas del amor Y enloquece mi alma, mi amor Ahí donde estaba Hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió las casas